A la vereda del reventón del municipio de la playa de Belén llegaron hombres de la policía y el ejército nacional quienes en una operación conjunta dieron de baja a un hombre conocido con el alias de Camilo, presunto integrante de las FARC. Camilo según versiones formaba parte del círculo cercano de alias Jean Carlos, cabecilla de comisión y habría participado en el secuestro de un soldado en el año 2021. Igualmente sería el responsable de amenazar por extorsiones al señor alcalde del municipio de la playa. Esta estructura tiene injerencia delictiva en los municipios de Acarí, Ábrego, Ocaña y La Playa. Se logra la muerte en desarrollo de operaciones militares del narcoterrorista alias Camilo, segundo cabecilla de la comisión de alias Jean Carlos, quien es el responsable de las acciones narcoterroristas contra la población civil en los municipios de Playa de Belén, Ábrego o Caña y de la misma manera de las acciones de retenes ilegales sobre la vía Ocaña-Cúcuta. Se le atribuyen varios atentados, entre ellos el secuestro de nuestro soldado en el año 2021. De esta forma y de este compromiso la Policía Nacional y nuestro ejército siguen contribuyendo y comprometiéndose a la seguridad ciudadana de todos los del departamento de Norte Santander. En medio de la actividad lograron la incautación de un fusil con mira telescópica, nueve proveedores de diferentes calibres, una pistola, munición, material de intendencia, material de comunicación y un radioscáner. La Fuerza Pública señaló que con este operativo se logra dar un golpe contundente al accionar de esta estructura.